¿Cómo se llama Imagen Runway Trends? Que van a llegar hoy, es un runway de todas las últimas trends de lo que va a ser el Ray Caspi, la película y la moda de 1920 que está bien de moda en el momento y es una actividad que hemos hecho ya, es la quinta vez que la hacemos. Este año nuevamente la Escuela Internacional de Diseño se une al proyecto, ¿cómo la revista Imagen incentiva y ayuda a estos jóvenes a presentar sus proyectos? Bueno, como saben, Imagen ha lanzado a los grandes diseñadores de este país, o sea, por lo tanto, el final del show es de los estudiantes de la universidad y ellos van a desfilar con todas las modelos de ellos, con sus creaciones. Así que todo el mundo que va a estar aquí, que es una cantidad como de 500 personas, van a estar al tanto de quién es cada diseñador y qué es lo que han hecho con sus piezas finales para su graduación con el director cristiano. ¿Qué otro tipo de diseñadores se presentan en la noche de hoy? Todos son tiendas comunes y corrientes, o sea que cada pieza que ves hoy la puedes conseguir mañana mismo en cualquier tienda de departamento que están en el programa de entrada, que se entrega a cada uno de los invitados de la actividad. Para los diseñadores, ¿qué representa esta plataforma? Esta plataforma es un jumpstart, como le dicen en Estados Unidos a lo que es, que la gente lo conozca, lo vean en la revista, luego sale posteado en la revista, más o menos en la edición de octubre, con sus fotos y dos o tres días después salimos en digital, así que chequen la página de Imagen que van a encontrarlos a todos con sus excelentes creaciones. Un mensaje para esos estudiantes de la Frente Internacional de Diseño que están allá atrás un poquito nerviosos. La moda está bien, bien fuerte y tienen que ponerse bien creativos. Ahora, Imagen los va a respaldar siempre y siempre vamos a estar respaldando a las universidades y a las nuevas creaciones de cada uno de estos muchachos.